Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Y en este video estamos hablando sobre cómo el subir los intereses, cómo cuando los intereses suben, impactan las compras de las propiedades aquí en Puerto Rico y también en el mundo entero. Y sobre todo, porque esto es importante para ti que estás buscando invertir en bienes raíces o que ya inviertes en bienes raíces. Vamos a empezar. Mira, es bien sencillo. Cuando los intereses suben, estamos aquí con el iPad, lo que hace es que el pago mensual que tú vas a tener ahora también sube. ¿Qué pasa? Si tu pago mensual sube cuando tú compras una propiedad, cuando tú vas a comprar una casa, si tu pago mensual va de 2,000 dólares y ahora de momento los intereses duplican, o sea, si estaban en 2% y ahora llegan al 4+, 4, 5, 6, 7, ¿qué le pasa a tu pago mensual? Tu pago mensual va de 2,000 dólares a 3,000 dólares. ¿Y qué pasa en este momento? Que ya para este pago mensual tú no cualificas. Es decir, la propiedad que tú podías comprar aquí, ya no la puedes comprar aquí. Y cuando ya tú no la puedes comprar aquí, ¿qué te queda? Te queda de solamente no comprar y alquilar. Tú dices, pues mira, me voy a aguantar en comprar una propiedad porque no cualifico para la que quiero, porque me aumentó el pago mensual. La misma propiedad, nada cambió. No fue que te fuiste a comprar una más cara, no fue que te fuiste a un mejor lugar. Con la misma propiedad ya no cualificas para lo que cualificabas antes. Entonces, no tienes de otra. Lo único que te queda es, pues está bien, voy y alquilo la propiedad. No la compro. ¿Y qué sucede? Cada vez más y más personas están alquilando propiedades, no están comprando. ¿Por qué no están comprando? Pues por lo que hablamos, los intereses dañaron el mercado. En ese sentido. ¿Cómo esto es beneficioso para ti? ¿Cómo es que tú te beneficias? Ah, bueno. Porque si tú sabes que hay personas alquilando y ya las personas no están comprando propiedades, pues entonces tú te puedes enfocar en ser el que provee, perdóname, en ser el que provee la propiedad para que ellos la alquilen. ¿Y qué tal si tú tienes una propiedad o tú quieres comprar una propiedad y tú casi garantizas que la vas a alquilar de manera inmediata? Porque hay demasiado demanda para alquiler. Eso es lo que está sucediendo hoy día. De hecho, los otros días, uno de los periódicos más grandes de Puerto Rico publica que hay 70,000 personas buscando alquiler, pero no hay inventario, no hay, estas casas, estas propiedades, estos apartamentos, no lo hay. No hay suficiente inventario para todas estas personas que están buscando alquiler, porque ya estas personas no pueden comprar la propiedad, porque los intereses subieron. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la estrategia aquí? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo que puedes utilizar para aprovechar esta oportunidad que no existía en otros momentos? Existe ahora porque los intereses subieron. Los intereses de un momento estaban regalados. Cuando los intereses estaban bien bajitos, tu pago mensual era bajito. Tú puedes comprar, no hay problema. Pero a medida que los intereses suben, tu pago mensual aumenta, que es lo que estamos hablando aquí, y el tu pago mensual aumentar, ya no cualificas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues la estrategia es cómo tú compras estas casitas, cómo tú compras apartamentos o espacios para alquiler, y cómo tú lo puedes comprar más rápido que si lo estuvieses comprando uno a uno. Porque hay dos maneras de comprar. O los compro uno a uno, o busco una manera que yo pueda comprar todos de cantazo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la manera de comprarlos todos de cantazo? Con multifamiliares. Una multifamiliar es una propiedad que tiene varios apartamentos. Puede ser que tenga siete, ocho, diez, cinco, cien. Entonces, con un solo techo, con una sola transacción, con una sola compra-venta, con un solo lugar de mantenimiento, tú puedes aprovecharte de la demanda que hay y comprar varios apartamentos o varios espacios para alquilar en una sola transacción. Y eso es la oportunidad que existe ahora mismo en Puerto Rico. Que tú crees esta destreza para comprar propiedades multifamiliares, compre lo más que puedes porque la garantía existe. O sea, el que tú alquiles esa propiedad casi está garantizado debido a que los intereses hicieron que las personas ya no puedan cualificar para las propiedades que querían comprar y no tienen más ninguna otra opción que alquilar. Entonces, esto es una súper oportunidad que nosotros estamos aprovechando. De hecho, si esto es algo que a ti te interesa, nosotros en la descripción de este video tenemos un enlace a un entrenamiento que estamos dando totalmente gratis que explica cómo invertir en multifamiliares aquí en Puerto Rico. Ya sea porque eres local y vives en Puerto Rico o porque vive en Estados Unidos y quieres invertir de manera remota. De todos modos, déjame saber qué tú opinas sobre esto. Déjame saber si tú estás comprando una propiedad y de momento ya no la puedes comprar porque los pagos mensuales han subido. Déjame saber entonces en los comentarios qué es lo que estás pensando sobre lo que es el mercado aquí en Puerto Rico, las multifamiliares. Comparte este video con alguna persona que te interese o que les interese saber más sobre las multifamiliares y déjale saber a ellos que esto es el mejor momento para comprar, invertir en propiedades porque la demanda, la renta es segura. Mi nombre es Eduardo Yoy, Inversión Intervenida Raíces. Hasta luego. La consulta eletrón te interese. Música Música Gracias.